Tras la cordial bienvenida, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, reiteró el apoyo y la solidaridad de Cuba hacia el pueblo palestino. El mandatario reconoció el trabajo del diplomático, quien finaliza su misión en la Habana. Siempre te apreciaremos como un amigo de Cuba, y apreciaremos también todo el trabajo que hiciste como embajador en estos años, favoreciendo las relaciones entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos. Y bueno, ha sido una etapa difícil también por esta agresión y el genocidio contra Palestina, ratificarte que siempre el pueblo palestino podrá contar con Cuba. Díaz Canel hizo referencia además a la presencia en Cuba de jóvenes palestinos que cursan estudios en universidades. Dijo que el país hará todos los esfuerzos para que puedan transitar con éxito su formación como profesionales y revolucionarios fieles, señaló a la causa palestina. El excelentísimo embajador Akran Mohamed expresó que ha sido un honor para él trabajar en Cuba representando al pueblo palestino, sus luchas, sus causas y su sufrimiento. El becano del cuerpo diplomático acreditado en La Habana agradeció los sentimientos de hermandad y solidaridad del gobierno y la población cubana hacia su pueblo. Usted ha sido cabezando las manifestaciones de Cuba, del pueblo cubano, a favor de la lucha de nuestro pueblo y en contra del genocidio que está haciendo Israel en contra de nuestro pueblo. Usted también ha estado protegiendo y apoyando a nuestros estudiantes que están aquí y usted los ha recibido en su palacio que también es un símbolo de este cariño y esta solidaridad de Cuba a favor de nuestro pueblo. A propósito de la formación de jóvenes palestinos en Cuba, el embajador reflexionó sobre ese programa. Cuba es uno de los primeros países que tiene ya licenciados palestinos de Cuba en el Ministerio de Sanidad y yo creo que con los próximos cinco años va a ser el primer país que tiene la fuerza de médicos palestinos licenciados en Cuba en el Ministerio de Sanidad de la Palestina. En este encuentro, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, comentó que Cuba organiza y realizará nuevas actividades de apoyo y de solidaridad hacia el pueblo palestino en medio de la brutal masacre israelí. Reportes recientes de prensa señalan que son más de 40.000 las personas asesinadas por las tropas sionistas. El diplomático reafirmó que Cuba es ejemplo para el mundo en la condena de la barbarie israelí y de apoyo y solidaridad con su pueblo. Este es un reporte de un equipo de estudios Revolución y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.